Ahora, ahí también hay otra cosa incluida, aún más importante que esa. Fíjense lo que dice. Si tienes oído mis mandamientos y guardarles todos mis estatutos, gente que lo obedece a toda plenitud, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré sobre ti. Ya eso es una promesa de salud divina. Fíjense que hay dos fases distintas envueltas en este asunto de la salud. Sanidad divina. Usted está enfermo y Dios promete sanarnos. Que puede venir donde él y buscarle a él con confianza que no va a fallar. Pero hay una promesa más grande que esa. Salud divina. Que no permitiré que ninguna plaga venga sobre ti. Esa es la promesa que debemos reclamar con todo lo que tenemos, porque eso es una promesa de que no nos vamos a enfermar nunca. Que si nos toca un germen se muere. Si nos toca un virus se muere. Si nos toca el diablo se quema y se tiene que ir volando. Quiere decir que es promesa de salud divina. Moisés aparentemente vivió bajo esa bendición. Porque dice que a los 120 años ni los ojos se le habían opacado. Y la energía estaba intacta. Oye, eso de 120 años es algo serio. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Sin embargo, ahí en esa condición. Y aparentemente Josué y Caleb vivieron en la misma promesa. En la misma bendición. A los 80, Josué y Caleb estaban como a los 40. Y a los 85, Caleb le dijo a Josué, no hay nada más que conquistar. Hemos conquistado toda la tierra prometida. Y ahora, ¿qué hago? Le dijo, estoy más fuerte que nunca. Tengo más energía que nunca. Estoy de 85 años en la costilla. Alabados y a Dios. Dice que hombres que vivieron para Dios y amaron a Dios con toda su alma y todo su espíritu. Gozaron de esas bendiciones tan tremendas. Bendito sea el Señor Jesús. Así que usted reclame. Si se enferma, reclame su salud. Pero mientras está sano, reclame salud divina. No me puedo enfermar. El virus que me toque se muere. El diablo que me toque. Mire, tiene que volar e irse. El germen que me toque se muere. No me puedo enfermar. Sigo sano. Tú prometiste que ninguna plaga de las que vino sobre los egipcios vendió sobre mí. Ese reclamo, recordándole a Dios. La Biblia dice, recordad, hacerme recordar lo que Él prometió, lo que Él habló. Dios es muy fiel con lo que Él habló. Mucha gente no es muy fiel con lo que habla, pero Dios sí. Alabándose a Dios. Dios ni se olvida, ni se echa atrás. Pero dice, hacerme recordar. Es como una prueba, una prueba de nuestra seguridad. Porque Él no se olvida. Pero cuando le recordamos. Acuérdate, tú dijiste esto. Es como decirle, tú no puedes fallar. Tú eres fiel y verdadero. Sea bendito, Señor Jesús. Quiere decir que aún en la edad tan remota como esta. Éxodo 15, verso 26. Después que sacó el pueblo de la esclavitud de Egipto. Ya le promete sanidad divina y salud divina. Pero no es para cualquiera. Es para los que le obedecen. Los que le buscan de todo corazón. Los que están oyendo su palabra. Tienen ámbito y sed de su palabra. Y guardan esa palabra. Para esos, son esas dos promesas. Promesas. Ahora, ahora mientras hablamos aquí. El asunto es más grande que promesas. Los que entienden, saben lo que estoy hablando. Si no, de aquí un ratito lo hablamos en forma detallada. Pasamos a Éxodo 23, verso 25. ¿Cuánto sienten gozo del Señor? ¡Goberto! Gozaos siempre, dice la Biblia. Siempre. Aunque ruja tempestad. Ríesle en la cara la tempestad. Mi alma te alaba, Jesús. Éxodo 23, verso 25. Más a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Y en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que se estére. Y colmaré el número de tus días. Oiga, que muchas cosas promete papá. Y eres fiel y verdadero. Pero lo primero es la parte de la sanidad divina. Dice, si sirves al Señor, bendice tu pan y tus aguas. Mucha gente se enferma por las aguas. Conozco montones de siervos de Dios, gente de Dios. Sinceramente de Dios. Que han venido enfermos, por ejemplo, en México, donde las aguas es una tragedia. La cantidad de amibas. Y de otros gérmenes nocivos que tienen. Han venido enfermos trágicamente de ahí, por las aguas. Sin embargo, le dice la Biblia, bendeciré tu pan y tus aguas. Que sí que es cuestión de... Yo voy a esos lugares y hiervo el agua. Yo tengo que ser prudente y sabio. Pero si no puedo vivirla, me la bebo como está. Pero primero la agarro, bien agarradita así. Señor, tú dijiste, tú dijiste, bendeciré tu agua. Si tiene amibas, se mueren. Si tiene diablo, se van a bañarse a otro sitio. Alabándose a Dios. Me lo bebo y no me puedo hacer nada. Y Jesús personalmente dijo, si bebieras algo mortífero, no te hará daño alguno. Se ha glorificado el nombre de Dios. ¿Cuántos hechiceros se han convertido al Señor cuando le han dado veneno a siervos de Dios y se lo han tomado y no le ha hecho nada? Y los hechiceros han caído al piso gritando. Eso es una promesa. Pero usted no se tome la cosa, la carrera, ni cómo ha seguido volando como cualquier animalito de la tierra. No, nosotros somos hijos del Dios de la gloria. Tenemos que volvernos en su palabra. No lo toque, no lo pruebe para nada. Primero, tú dijiste esto, bendeciré tu pan y tu agua. Ahí está eso. No puede hacerme nada, sino avergonzaría tu palabra. Y Dios no falla, Dios se mueve. Pero hay que andar en comunión con Él, orar por las cosas conforme a su palabra, recordarle sus promesas. Vosotros serviréis a Jehová vuestro Dios. Fíjense que esto es solamente para siervos de Dios. Estas promesas no son para impíos. No son para pecadores, son para los que le sirven, los que viven para Él, los que le obedecen. Ni siquiera son para evangélicos tibios y mundanos. Sonríense que yo le amo. Y no se ponga triste, alegrese, gócese. Pero conviértase de verdad. Alabándose a Dios. Las promesas son para gente ferviente en las cosas de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo dice, en el amor a los hermanos es ferviente. Eso es entre nosotros. Ahora imagínense de nosotros y Dios. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto entre nosotros y Dios? Si entre hermanos unos y otros tiene que haber ese amor ferviente, puro, sincero, limpio, pero ferviente. ¿Cómo es entonces entre nosotros y Dios? Juan se le recostaba al Señor del pecho aquí. Y le ponía la cabezota aquí en el pecho y ahí se recostaba como un muchacho y era un hombrón. Ese es el cristianismo verdadero, sincero, limpio, precioso. Alabándose a Dios. Serviréis al Señor vuestro Dios y bendecirá tu pan y tu agua. Pero recuerde, ore por el pan, ore por el agua. Hoy en día todo está contaminado. Las ciudades, hasta los aires están contaminados. De tanto humo que sale de las fábricas y de cuanta cuestión de esas, está todo realmente envenenado. Entonces le echan antisépticos a las plantas, a las cosechas. Insecticidas venenosos. Matan al insecto, pero matan a la gente también. Y dijo, tenemos que hacer lo que dice el Señor. Bendeciré tu pan y tu agua. Aunque tenga insecticidas, Señor, si tiene insecticidas, ponle vitamina a la insecticida. Para que me caiga felizmente también. Alabándose a Dios. Nada nos puede dañar, hermano. Él sabe que estamos en un reino enemigo, en un lugar trágicamente bajo maldición satánica por el pecado que era. Pero nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Esto no nos puede dañar si vivimos en comunión con Él, si vivimos sirviéndole a Él de corazón y recordándole su palabra. gloria sea a Dios. Yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Ahí viene la misma promesa primera que vimos. Hay enfermedad, la quito. Que esté enfermo y diga, la quitas ahora mismo. Esta palabra es potencia de Dios para salud. Según esa palabra sale, usted se tiene que sanar. La palabra es potencia de Dios para salud. No venga el ataque a enfermedad, ataque usted con la palabra. Empiece a meditar en la palabra. Repite un versículo y repite el otro y repite el otro y repite el otro y tráguese los como medicina. Esa es la medicina de arriba. Alabado sea Dios. No hay penicilina ni cortisona más poderosa que esa. Bendito al Señor. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que se estére. Mujeres que hay aquí que a lo mejor le han dicho que usted es estéreo y usted no puede dar a luz y usted anhela un hijo. Recuerde esa promesa, Señor. Póngase la mano en el vientre y dígale, tú dijiste esto, que en tu tierra no habrá mujer que es estéreo, gracias. Que arreglaste mis órganos. Dios lo hace. Si a los 90 años le dio un hijo a Sara, todo es posible. Bendito el nombre de Jesucristo. Colmaré el número de tus días. Mire eso. 70, 80 años está decretado para el hombre en esta época. 70 a 80. Si tiene 50, si tiene 45, si tiene 60, no se muera todavía. sonríe así que el Señor le hagan. No, no, no. Aguántese por lo menos 10 más dando frutos para el Señor aquí abajo. Sería lindo y no parecía los toditos ahora. Que se quede el templo vacío. Precioso sería. ¿Y quién sirve aquí abajo? ¿Y quién predica aquí abajo? ¿Y quién busca la salva entonces? Allá arriba lo más que hay es gente salvada, gozosos, allá en descanso, de vacaciones. Pero aquí abajo necesitamos obreros. ¿Cuántos son obreros? Mi alma te glorifica, Señor. Necesitamos obreros. El Señor mismo oró en una ocasión pídanme que envíe obreros a la Mies porque la Mies es mucha y los obreros son pocos. Imagínense ahora que hay más de 4.000 millones de gente aquí abajo. Y la población del mundo creciendo a la velocidad de 160 millones de personas por año. ¿Cómo es el asunto? Necesitamos gente que predique, gente que testifique, gente que ore, gente que ayune, gente que se levante de madrugada a orar. Sonríe, si el Señor le ama. Gente que vigile de vez en cuando se amanezca la noche entera llorando por las almas. No se muera ninguno de ustedes todavía. Cuántese ahí quieto, pero para pere la batalla y en el rato nos vamos. No nos mueramos nunca si el mal rato está o se está a las puertas. Gozémonos de esa promesa de que algunos nunca conocerán la muerte. Qué cosa linda que sin morir jamás sentiremos los pies levantárselos y de pronto una nube blanca nos arrebata y nos le reímos en la cara a la muerte, muertecita. Vete a la quejón aquí ahora con un cuerpo inmortal alabándose a Dios. Precioso es el Señor. Son las maravillas que tenemos nosotros los benditos del Dios de la gloria. No se suelte de Cristo por nada, aunque el mundo lo que atractivo y cada día más lindo, pero cada día está más feo, cada día está más en diabla. Aunque el mundo le ofrezca cuantas vanidades, nada. No mire para atrás como la mujer del otro, mire para arriba que estamos a punto a volar por el cielo. Cristo viene ya. Alabado sea Dios. Santo mi alma te glorifica. Agárrese de Dios como nunca antes. Mire para los lados y para atrás, para arriba y ahí y sirviéndole al Señor. Sirviéndole que el tiempo es corto. Pasamos al Salmo 103. Salmo 103. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el verso 1, bendice al mamí a Jehová, bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice al mamí a Jehová y no olvides ninguno de su beneficio. Fíjense que David comienza ese Salmo alabando, mostrando la alabanza, la alabanza, lo decisivo que es alabar al Señor. Eso mueve al Espíritu de Dios a bendecirme. Hay creyentes que no les gusta la alabanza. Bueno, y siguen bien bajititos, escondidos, que no lo vean, el silencio. Pero la Biblia no enseña eso. Ahí dice que los discípulos alababan a toda voz. Y los hijos de Israel alababan a toda voz y luego con instrumentos, con trompetas y con símbolos y con todo lo que tenían. formaban un elboroto, que aquello era terrible, pero dice que los filisteos temblaban en su campamento cuando los hijos de Israel comenzaban a alabar a Dios. Sabían que le caía encima la mano de Jehová y los hacía pedazos. Aquí sí que la alabanza es un instrumento de poder para nosotros moverlo en avivamiento, en victoria. Y mientras David alaba al Señor, dice, no olvides ninguno de su beneficio. No los olvides. Si tú los olvidas, Dios no hace nada. Tú tienes que vivir una vida ferviente en el Señor, recordándole a Dios. Tú dijiste esto, tú dijiste esto, eso es mío. Tú no vas a permitir que un diablo derrotado me lo quite. El diablo está bajo mis pies. Esto es mío. Lo reclamo. Gracias que lo tengo. Y ahí, en esa guerra, porque esa conversación continua con Dios nos edifica y nos levanta cada día más espiritualmente. No olvides, demanda el Señor, no los olvides, porque yo soy quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y fíjense que hemos visto tres versículos. Y oiga, todo bien. En el primero dice, yo soy tu sanador. Dice yo. No dice yo y María, ni dice yo y Pedro, ni yo y Juan. Yo. Ni tampoco dice yo y el médico. Sonríe, así que yo le amo. Dice, yo soy tu sanador. En el segundo dice, yo quitaré toda enfermedad de medio de ti y colmaré tus días. Dos promesas muy ligadas una a la otra. Ahora dice, yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Son tres veces que está el yo ese. El yo no nos conviene a nosotros, pero a Dios si le conviene porque él es digno. Nosotros no, pero él sí. Tres veces donde él habla exclusivamente una cosa muy personal. Algo muy personal, como si él tuviera celo de nosotros. El natural somos su esposa. Ahora somos más bien su novia, pero estamos desposados a él. Comprometidos a él. Como si estuviéramos casados ya porque es un compromiso serio. Es natural que él no cele. Yo soy no aquel ni aquella ni el otro. Yo que te tengo que sanar y mantenerte san y cuidarte. Gloria al nombre de Dios. Ahora, entonces esta pregunta y la dejo entre ustedes no me la contesten pero más luego sí. Si eso es así ¿será necesario al médico entonces? de silencio sepulcral. Aleluya. No me lo conteste pero él dijo yo soy tu sanador, yo soy el que quitaré toda enfermedad y yo soy el que sana todas tus dolencias. Yo, yo, yo. Tres yo. Ahora, eso no es para pecadores y si la ciencia médica no está de más. los entendidos entienden, el que tiene oído oiga. Eso no es para pecadores todo el tiempo dice los que me sirven, los que guardan mi palabra, los que me obedecen en todo, los que escuchan mi palabra con atención. Yo soy tu sanador, no es para todo ser humano aquí abajo. Es para su pueblo, para sus hijos, para su esposita. Alaba lo que él vive. Sé bien claro y eso no ha cambiado en nada. Cuando el Señor vino a la cananea gritando a todas vos mi hija tiene un demonio, usted es misericordia de mí. Jesús le dijo no está bien echar en el pan de los hijos a los perros, le dijo en la cara. Le dijo perro a la pobre cananea y que el pan que ella pedía era para sus hijos, la sanidad que pedía era para sus hijos, no era para los perros. Terrible. Y dice como Dios ve al pecador. Jesús se lo dijo en la cara a la cananea. Fue verdad que la despertó que la mujer se le tiró encima y la agarró así y lo abrazó. No me voy nada, aquí me queda. No bendiga, no hay quien me eche fuera. Ni Pedro ni Juan me pueden echar fuera. Y el Señor cuando se insiste siempre hace algo. Se ha glorificado el Señor. Pero lo normal es esto es pan para los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¡Pan! Es verdad que nos pegamos ahí como abortivos pero somos hijos. Por adopción es pero somos hijos. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Pasamos a Mateo capítulo 8 verso 17 Mateo capítulo 8 verso 17 Fíjense hermanos que todo el tiempo hemos estado hablando promesas del Antiguo Testamento y ahora en Mateo capítulo 8 verso 17 todavía Cristo no ha muerto en la cruz del Calvario. Estamos bajo la ley todavía. ¿Cuánto entienden? Si una cosa bajo la ley y otra cosa como estamos ahora nosotros. las promesas no está ahora son mejores. La dispensación ahora es mejor que la de la ley. Pero aún bajo la ley dice la Biblia que cuando el Señor caída ya la tarde el verso 16 para tener una idea más clara caída ya la tarde le trajeron muchos endemoniados echó los demonios con la palabra y sanó los enfermos. Dice que se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías que dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y ahí Isaías está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aunque eso no está obrado todavía aquí está vivo todavía pero ya era en su persona su cuerpo terrenal en su ministerio terrenal ya empezaba a llevar esa bendición personalmente a la gente. Ahora ahora mientras estamos aquí ya eso está hecho ya en la cruz Él lo hizo ya ahora no es decirle Señor sáname ahora es decirle al diablo diablo Cristo me sanó en la cruz y estoy sano y te ordeno que te vaya en el nombre de Jesucristo decirle sáname es irse para atrás a lo antiguo y también otra vez el Señor te va a decir que te sane hace dos mil años y estás tan ignorante y me dijo ¿qué te pasa? Alabado sea Dios ahora es que fue hecho ya eso obrado eso ya en la cruz y sí que esto que el Señor hablaba es algo que Isaías había profetizado miles de años atrás que el mismo Jesucristo mismo tomaría nuestras enfermedades y llevaría nuestras dolencias cuando lo leemos directamente en el profeta Isaías Isaías 53 verso 4 dice que él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y sí que en ese acto de llevarse la enfermedad sobre su cuerpo hubo un sufrimiento terrible el profeta luego dice y por su llaga fuimos nosotros curados su cuerpo fue hecho llaga por nuestras enfermedades a veces cuando viene el síntoma no visualizamos el cuerpo de Jesucristo cuando vengan síntomas de enfermedad visualiza el cuerpo del Señor hecho franjas de llaga una franja aquí y otra abajo el látigo de Roma en forma muy certera fue haciendo franjas de llaga donde la carne fue molida la sangre se coaguló ahí mismo y de espaldas se llenó de esa tragedia sufrió nuestras enfermedades él mismo las llevó sea bendito en nombre de Jesucristo y si tenemos una base tremenda terrible para decirle Señor tú sufriste por esto yo no tengo que sufrir creo en ti soy libre de eso conoceréis la verdad y la verdad os libertará gloria 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 al nombre de Jesucristo bendito sea el Señor una ocasión estábamos en una campaña en la ciudad de Medellín en Colombia y recuerdo que por las noches venían muchos paralíticos y sentíamos un dolor tan grande por aquella gente y ese día cuando comenzamos a interceder en la casa yo le dije hermano voy a interceder solamente por los paralíticos ahora y comenzamos la intercesión con lágrimas y con gemidos y en lengua y todo el mundo entró en una unción tremenda de intercesión y ahí mientras estábamos llorando y gimiendo y llorando y gimiendo uno de los hermanos tuvo una experiencia tremenda que cayó al piso en una unción de intercesión tan terrible y no podía ni moverse sentía la parálisis en las piernas se quedó con las piernas rígidas así como paralítico imagínense al sentir en la parálisis como gemía y como lloraba y ahí clamaba gemía lloraba y clamaba yo vi la situación y empecé a aclamar a Dios y a gemir a Dios y todos gemían y de pronto Dios me dio una visión ya llevamos como dos horas intercediendo a esa profundidad esto de afuera se cansa de una forma tremenda yo me había tirado en el piso y estaba acotado a la larga en el suelo y boca arriba y ahí gemía y lloraba y gritaba por los paralíticos de pronto Dios me dio una visión y yo veo la cruz así derechita vertical su posición normal y el cuerpo de Jesús crucificado y yo como estaba acostado en el piso boca abajo miraba de abajo para arriba y veía todo el cuerpo y la cruz pero el rostro de él estaba echado para atrás y no lo veía y ahí yo gemía y lloraba y de pronto el rostro de Jesús hizo así y cayó así y quedó cara a cara hacia el mío mire hermano la expresión de sufrimiento y de dolor que había en ese rostro no había palabras para describirlo cuando yo vi ese rostro con aquella agonía me saqué un grito y cuando me saqué aquel grito el Espíritu Santo me habló y me dijo por ese sufrimiento esos paralíticos tienen derecho a levantarse sigan gimiendo por él gloria a tu nombre recuerdo que aquella noche después de esa intercesión tan tremenda se levantó una mujer paralítica que la trajeron a la campaña en brazos que no podía mover un músculo de ninguna parte del cuerpo la parálisis total desde la cabeza hasta los pies y se levantó y salió caminando que aquello fue un escándalo en la campaña sea bendito en nombre de Jesucristo gloria al nombre de Dios pasamos a 1 de Pedro capítulo 2 verso 24 fíjense que ahora sí estamos ya en pleno Nuevo Testamento con Jesús ya resucitado desde los muertos y ascendido arriba a la diesta del Padre y los apóstoles predicando ya en el Nuevo Pacto en esta dispensación de la gracia 1 de Pedro 2 24 dice y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros siendo muertos al pecado vivamos para la justicia ahora examinando ese primer título que es la parte del versículo que es exclusivamente 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 para el pecado para la salvación del alma examinando esa parte exclusivamente si usted cree eso y usted es cristiano real y verdadero y usted comete una falta que usted se sienta redarguido se le ocurriría ir a un hombre a que lo perdonara o iría directamente a Jesucristo fíjese bien y medita en este asunto si usted comete alguna falta sea la que seamos supone que que usted se enojó de pronto y ofendió a un hermano eso parece una bobería pero es una falta grave usted tiene que arrepentirse de eso y tirarse al piso y gritar delante de Dios y pedirle perdón a Dios y sentir la paz de que está perdonado y ir donde el hermano y pedirle perdón también y abrazarlo y decir que usted siente dolor por haberlo ofendido pero cuando usted siente ese ese arrepentimiento va a ir donde un hombre que lo perdone eso lo hace mucha gente aquí abajo de la tierra ni se le ocurriría eso ni se le ocurriría porque en su cuerpo sobre el madero Cristo llevó ya el pecado y Él pagó el precio por nuestro pecado alguno ha pecado abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el junto Él es la propiciación es decir que usted viene inmediatamente al Señor directamente perdóname tú sabes que fallé y ofendí a mi hermano ten misericordia de mí y en minutitos usted siente esa paz ese refrigerio ay gracias Señor entonces corre al hermano a pedirle perdón también pero usted va directo a Jesús ahora mira el resto del versículo es un solo versículo y por cuya herida fuimos nosotros sanados y por su herida fuisteis sanados el mismo cuerpo que llevó el pecado fue herido por la enfermedad el mismo sacrificio que destruyó la maldición del pecado destruyó la maldición de la enfermedad quiere decir que si usted falla viene directo al Señor y se arrodilla y le pide perdón y Dios no falla en perdonarlo inmediatamente entonces si en vez de una falla espiritual usted siente un síntoma de enfermedad ¿por qué entonces siente ir al hombre? ¿alabe lo que le ama? el mismo asunto el mismo sacrificio el mismo cuerpo la misma palabra el mismo que llevó el pecado llevó la enfermedad pues si cuando falla va a Jesús cuando venga la enfermedad vaya a Jesús o es que tiene fuerza para perdonar pero no tiene fuerza para sanar no, no es él somos nosotros sonríase que al Señor le ama es que es fácil cuando uno falla tirarse al piso y llorar Señor perdóname lindo y hay que hacerlo pero cuando es cuestión de que viene un dolorcito aquí en el lado derecho y el diablito dice apendicitis y tú te pones así medio nervioso y si esperas más es peritonitis te revientas y te vas para el sepulcro entonces el creyente que no está muy firme corre al médico y se olvidó de que Jesús por su llaga fuimos nosotros curados por eso es que hay que vivir la vida espiritual firme que la fe esté viva que el escudo de la fe esté arriba cuando el diablo viene apendicitis peritonitis tú te paras y te le ríes la cara trágate la iti esa diablito que estoy sano y él dijo colmaré el número de mis días y no me muero nada y aquí sigo aún de leña hasta que colme mis días alabándose a Dios y Dios no puede fallar en su palabra si yo fallara en su palabra estamos perdiendo el tiempo hermano ¿qué hacemos entonces aquí? él no puede fallar él es fiel y verdadero dice la Biblia su palabra mire es espada de dos filos que corta a Satanás usted con la palabra ataque al diablo cuando venga con cualquier cuento de eso venga el síntoma que venga y lo que le servimos a Dios el diablo nos ataca con todo lo que tiene pero usted no sea medente en una ocasión el Señor dijo que no tuviéramos miedo y el homicípulo en ocasiones lo reprendió por el miedo desconfiado ¿por qué tenéis miedo? o sea él con nosotros ¿quién contra nosotros? y vivimos por su palabra vivimos por su palabra no por vista andamos dijo Pablo sino por fe y hay ocasiones que usted ve en la Biblia que Pablo predicó enfermo pero predicó no estaba acostado arropado de pies a cabeza ni estaba lloriqueando la tragedia de que se había sentido un poco quebrantado estaba predicando y caminando hacia adelante llevando la palabra imagino que diciendo el diablo estoy sano estoy sano gracias que me sanaste ahí hasta que desapareció sea bendito el nombre de Dios hay que pelear la batalla peleamos contra un enemigo que no descansa ni duerme ni toma vacaciones es ahí en un ataque incesante contra nosotros pero nosotros somos más que vencedores sea bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que es decisivo que la misma fe que usted tiene para salvación del alma la tenga para sanidad divina la misma porque el mismo Cristo que llevó el pecado sobre su propio cuerpo llevó también la enfermedad sobre su propio cuerpo su cuerpo fue hecho pecado y su cuerpo fue hecho enfermedad por culpa nuestra hecho llagas enfermedad fea sea bendito el nombre de Jesucristo y hecho pecado hay evangélicos que a veces ni visualizan lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros hay que visualizar eso para tener una confianza absoluta en Él cuando murió en la cruz que gritó Padre consumado es y exhaló su espíritu consumado estaba terminada la obra total de liberación para su pueblo una obra de total liberación liberados en el hombre total no es lo espiritual solo es todo todo espiritual y físico fue una obra terminada todo estaba vencido todo estaba bajo los pies de los que le servimos de corazón al pues se hizo la Biblia que el Señor nos coronó de gloria y de honra y lo dio dominio sobre las obras de sus manos y puso bajo nuestros pies todas las cosas todo y el primero que tiene que poner bajo sus pies es el diablo y no se le pare en el rabo parese en la cabeza alamado sea Dios bendito el nombre de Jesucristo y sigue somos más que vencedores tenemos la autoridad total de Dios por la fe en Jesucristo así que te visualice un cuerpo que llevó el pecado soy salvo soy heredero de tu reino pero un cuerpo que fue hecho llaga por la enfermedad estoy sano tengo salud divina sigo sano y ahí esa confesión de fe tiene que ser continua diaria en todo tiempo gloria al nombre de Jesucristo pasamos a hechos capítulo 10 verso 38 hechos 10 38 gloria a Dios mire hermano hay evangélicos yo lo he oído diciendo no a mi no me preocupa lo del cuerpo es una confesión raquítica y falta de conocimiento de la palabra de Dios es un raquitismo espiritual no no yo después que estoy salvo lo demás no me preocupa no hermano eso no es así entonces porque Cristo murió en la cruz llevando también la enfermedad si eso no le preocupa para que el Señor se tuvo que dejar matar y que su cuerpo fue echado a llaga y 39 veces cayó el látigo de Roma a sus espaldas y se le hizo pedazo cuando eso no tiene importancia es importante que usted esté sano es importante que yo esté sano y peleemos por nuestra salud y demos una batalla ahí con todo lo que tenemos para estar saludables porque es un testimonio para la gente es un testimonio para la gente y entonces usted puede usar ese cuerpo para servir a Jesucristo sea bendito Señor Jesucristo que sí que hay que pelear por la salvación del alma eso es lo eterno lo más importante pero hay que pelear por la salud porque Cristo compró tanto una cosa como la otra hay evangélicos que van a una ignorancia mayor todavía ah no a lo mejor Dios permite esto porque es una bendición ah pues no vaya al médico tampoco si es una bendición ni tome medicina para tratar de matar la bendición alabados en Jesucristo no me vengan esa hipocresía de que a lo mejor es una bendición y después tomando medicina y píldoras y basura de esas sonríe así que si yo le hago para tratar de cortar la bendición no, no me digáis mire lo que es la enfermedad Hechos 10.38 de como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder y Él iba por todas partes haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con Él mire lo que es la enfermedad mire que bendición linda una opresión del diablo y Jesús iba por todas partes sanando a todos los enfermos no me diga que le iba a jubar la bendición a los pobres enfermitos le iba a quitar la opresión de Satanás que lo quiera usted enfermo para que usted no pueda dar fruto para Dios como las personas enfermas pueden trabajar para Dios con efectividad hay quienes tienen tal valor y tal amor que enfermos se puse hacia adelante pero si usted está sano usted trabaja con más efectividad este cuerpo sano se mueve con más efectividad que enfermo cuando a mí Dios me sanó yo dije sáname que si me sana te sirvo si no me sana no puedo y no podía ni andar ya de la artritis ni agacharme con mi propio peso si me sana te sirvo si no me sana no te puedo servir me sanó me hizo nuevo y yo he tratado con todo lo que he podido de cumplir lo que le prometí sea glorificado en nombre de Dios bendito sea el Señor Jesús y después y después que me sanó de la artritis esa no se sabe cuántas docenas y docenas y docenas y docenas de veces me han atacado enfermedades de todo tipo y aún los síntomas de la misma artritis han vuelto y yo he levantado la pierna y me metí dos patas en el suelo y lo he espantado como el que espante un perro alabado sea Dios sí porque si me avergente me pone lo mismo otra vez si titubeo me pone la enfermedad de nuevo si viene el síntoma y digo ay me he enfermo otra vez aquí está la artritis se pusieron las rodillitas otra vez mire se ríe el diablo y yo sabía que te engañaba pero cuando uno se para firme mentiroso te reprendo en el nombre de Jesús te ordeno que te vaya y mete dos patadas en el suelo a toda violencia vuela el diablo y se va sea bendito Señor Jesús porque eso está hecho eso es nuestro pero hay que pelear para que no nos roden y si algún elogio le podemos echar al diablo que es un buen ladrón le saca las medias cualquiera sin quitarle los zapatitos sea bendito el nombre de Jesús ese es el maestro de todos los ladrones que hay aquí abajo en la tierra bendito el nombre de Jesús y si no tenemos que vivir en guerra todo el tiempo con el escudo de la fe al frente y la espada del espíritu en el otro lado el que venga un síntoma le caemos arriba como el que apaga fuego bendito sea el Señor Jesús pero el Señor dice claro que la enfermedad es una maldición de Satanás iba por todas partes sanando todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él y fíjense que está hablando de Jesús de Nazaret el Señor como hombre que va como siervo por eso somos nosotros también los siervos del Señor como fue él en su cuerpo humano que estamos no para que nos pongan a nosotros la maldición sino para quitar la maldición en otros se ha glorificado el nombre de Dios tercera de Juan versículo 2 tercera de Juan 2 gloria a Jesucristo el apóstol está hablando de la iglesia exclusivamente a la iglesia por el saludo lo pueden entender seguido pero toda la doctrina que hay aquí es para la iglesia dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma amado está hablándole específicamente a un hermano pero eso es palabra inspirada por el Espíritu Santo para toda la iglesia deseo que estéis en salud esa es la voluntad de Dios para nosotros que tengamos salud física y el diablo digo yo deseo que estés podrido desde la mollera de la caja hasta la planta de los pies pero como el papá no es más fuerte que todos los diablitos pues si tenemos fe y peleamos la batalla podemos imponer lo que Dios ha determinado que estemos en salud dice y prosperando eso es materialmente no es que entremos en un fanatismo de predicar solamente prosperidad material como sucede actualmente eso es parte del evangelio pero no es lo único y tampoco queremos que Dios enriquezca a todo el mundo para que se vaya a ir al mundo yo conozco gente que le ha dicho señor si me das un automóvil lo uso para tu obra Dios le ha dado el automóvil y lo ha puesto como un taxi a los tres días un hermano específico en Venezuela me dio el testimonio a mí y se lo pedí por meses y meses con lágrimas lloraba y lloraba y me lo dio precioso y a los pocos días lo puse como un taxi mal agradecido mentiroso me dijo hubo un accidente dice su pedazo yo dije gracias a Dios que no hiciste pedazo de tu quiere decir que el Dios queda aquí también cuando somos mal agradecidos pero que Él quiere que estemos prosperando es necesario que el pueblo de Dios tenga finanza para usarla para la obra de Dios sea bendito el Señor Jesucristo le tengo que pedírselo con todo mi corazón porque como si no me da dinero como puedo sostener como 15 programas de televisión que tenemos ahora que estamos empezando en eso y más de 200 programas radiales que están llevando la palabra a más de 20 países y traer campañas a países lejanos a nuestros como aquí y en otros lugares ¿cómo podríamos? y sostener más de 60 hermanos que trabajan con nosotros en Puerto Rico tiempo completo no podríamos de ninguna manera cuando Dios me llamó a mí al ministerio completo me sacó de mi trabajo que hacía 7 años que yo estaba predicando y trabajando no tenía un centavo en banco ni un centavo ni un chavo prieto como dicen en Puerto Rico ese centavito americano ni uno porque lo que entraba solamente daba para sostener otra familia mi esposa y tres hijas y las tres hijas entraban en escuelas superiores en esos días miren que situación y ahí entonces fue que Dios me llamó a salir y yo dije sí Dios no puede fallar yo sí cuando me habló aquella noche le dije si me hablas mañana a esta misma hora con voz audible como en esta noche yo salgo si no no salgo nada al otro día a la misma hora volvió el Señor y yo lo sentí cuando llegó al ladito mío que tienes que salir de tu trabajo que no vuelves a trabajar más y yo dije amén puedes estar seguro que salí fui y renuncié en dos o tres años más yo hubiera tenido jubilación y una buena entrada de dinero me dijeron que estaba loco y estoy loco con Jesucristo tienes razón pero espere tres años ni tres minutos voy a esperar le dije fui y renuncié y salí nunca nos ha faltado nada nunca ahora hay gente que fracasan financieramente porque son irresponsables a las ocho de la mañana están durmiendo todavía por el día están perdiendo el tiempo caminando para atrás y para adelante y haciendo el que Dios llama tiene que trabajar para el Señor que no trabaje no coma tiene que madrugar o orar tiene que sacar tiempo para la palabra tiene que apartarse en ayuno frecuentemente tiene que estar ahí con la mente en el llamado que le han hecho y por supuesto trabajando predicando el mensaje arriba y abajo entonces Dios no puede fallar porque el obrero es digno de su salario y Él desea que estemos prosperando y cada hermano pide a Dios Señor ayúdame financieramente para mis necesidades pero para dar para tu obra para que la obra sea gigante gloria al nombre de Jesucristo así como prosperan vuestras almas si no está el crecimiento espiritual en el ambiente lo demás todo su acaso olvídese de la salud y olvídese de lo material si usted no brega espiritualmente por crecer lo demás se va al piso sonríese que el Señor le ama se pone tan triste alabándose a Dios mientras peleamos por el espiritual y reclamamos a Dios cada día más crecimiento espiritual para alcanzar las almas ser un ganador de almas lo demás todo va prosperando hay que pedirlo hay que creerlo hay que reclamarlo hay que pelear contra el diablo gloria al nombre de Jesús ministerio nuestro hemos tenido luchas financieras terribles recuerdo que hubo una ocasión que en aquella semana no hubo ni para darle ofrenda a ninguno de los que trabajaban y yo los reuní y les dije no hay dinero si quieren irse pueden ir todos ustedes saben que yo no los llamé los llamó el Señor yo no les prometí dinero el Señor fue el que prometió darle ponen el Señor al ayuno para que Dios no supla yo me voy a enseñar en ayuno me enseñé en una habitación y cuando me enseñé le dije ni salgo de aquí ni vuelvo a comer jamás hasta que tú no me levantes la finanza del ministerio y ahí estuve a los 10 días Dios me habló y me dijo haz esto yo escribí lo que me dijo lo hice y en 1 o 2 semanas estaba la finanza del ministerio subiendo otra vez a paso a regalidad pero hay que pelear la batalla hermano esto no es un cuentecito de vieja como dice la Biblia esto es una guerra contra Satanás y cada vez que hemos vuelto a tener problemas financieros yo me he encerrado en ayuno 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días hasta que Dios me dijo esto y yo hago lo que Él me dice y volvemos hacia arriba de nuevo sea bendito en nombre de Jesucristo es decir que esto como dice la Biblia no es lucha contra carne ni sangre es contra potestades contra principados contra espíritus malignos en los aires que los hay por miles están los aires infectados de demonios atacando a todo el mundo pero el gozo más grande es darnos leña a nosotros pero usted camine siempre con el espadón grande en la mano a bajo limpio contra el diablo alamado sea Dios Él no tiene parte con nosotros tenemos autoridad total sobre Él resistirte al diablo y de vosotros huirá bendito sea tu nombre amiazajiloaba aleluya y la perfecta voluntad de Dios está clarita deseo que estéis en salud y prosperando así como prosperen vuestras almas pues es el deseo de Dios y tenemos fe y nos movemos en su palabra ¿quién lo puede impedir? ¿quién lo puede impedir? así que hermano no andes por ahí quejándose y lamentándose y lloriqueando parece derecho como un buen soldado en primera fila y hable victoria y sonríese con el Señor y tírele siete besitos al Señor a cada rato y alábelo viva una vida viva una vida ferviente en el Señor y usted va a ver la victoria gigante todo se manifiesta como Él prometió primera de Corintios 6.20 primera de Corintios 6.20 hay quienes dicen ah no pero yo debo tener paciencia y soportar la enfermedad a lo mejor Dios tiene un plan con esto el diablo tiene un plan mandarte para el sepulcro antes de tiempo alabándose a Dios ¿qué dice la Biblia de eso? fíjense de primera de Corintios 6.20 dice porque fuisteis comprados por precio nos compraron pagaron un precio terrible por nosotros muerte en la cruz con un cuerpo hecho llaga y hecho y hecho pecado casi nada ¿qué precio? bendito sea su nombre porque fuisteis comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios que sí hay que glorificarlo en nuestro espíritu viviendo una vida limpia y santa delante de Dios y hay que glorificarlo en nuestro cuerpo manteniendo este cuerpo sano enérgico vigorosamente sano para que se mueva arriba y abajo haciendo la obra que Dios quiere que hagamos imagínense cómo era la salud de Jesucristo en un cuerpo humano como el nuestro que dice que cuando iban caminando por aquellos campos tan gigantescos dice que él se le adelantaba con un paso tan violento a los discípulos que los discípulos hasta se atemorizaban eso dice la Biblia y Pedro y Juan tratando y el Señor al frente con aquel paso tan violento sea bendito el nombre de Jesucristo y cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando ya es decir que él vivía la vida espiritual y entonces tenía la parte física ahí en salud gloria al nombre de Jesucristo y nos reclama a nosotros lo mismo los discípulos serían semejantes a él que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu tengamos un espíritu manso paciente amoroso limpio santo delante del Dios del cielo no un espíritu contencioso codicioso sonríase que yo le amo no un espíritu glotón alabe lo que él es bueno espíritu con templanza con voluntad para hacer lo correcto lo prudente para que nuestra salud esté ahí firme y toda la parte espiritual igualmente que es aún más importante por supuesto Santiago 5.14 dice la actitud de la iglesia apostólica hacia este tema de la sanidad divina la actitud de la iglesia apostólica hacia este tema se enfermaban los hermanos en la iglesia apostólica o eran inmunes porque dice que hay una promesa de salud divina es una inmunidad contra enfermedad pero en la iglesia apostólica los hermanos se enfermaban porque Pablo en ocasiones habla de hermanos que los dejó enfermos en tal lugar y se fue oró por él y él sabe ya que Dios no falla en hacerlo y siguió andando pero dice que se quedó enfermo tal hermano y a Timoteo le dice que se cuide de las frecuentes enfermedades del estómago que le daban a veces que Timoteo comió un poco más de lo normal sea bendito señor hay que hay que Timoteo se informaba bueno si se enfermara por culpa de él por culpa de Dios no era algún mal hábito había en su alimentación porque hay gente que come que los pichones elefantes se quedan pequeños al lado de ellos y gente que aparece en vaca que están mascando todo el día a todo el tiempo usted ve la boca en movimiento reprende ese diablo que los creyentes tienen que ser templados moderados sabiendo que esto hay que cuidarlo y el exceso de alimento daña el cuerpo lo daña la ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades vienen por el exceso de comida que come la gente y los médicos dicen que comemos de 4 a 5 libras esos son como 2 kilos de alimento más de lo que necesitamos diariamente hay gente que se cree que esto es un cesto de basura tirando para ir para abajo ahí sin contemplaciones sea bendito el señor es decir que necesitamos salud pero hay que tener cuidado que descuidos nuestros provocan las enfermedades y a veces le echamos la culpa de todo el diablo pero a veces nosotros mismos somos los responsables porque no cuidamos nuestro organismo nuestro cuerpo y con la comida hay que tener cuidado coma a su hora que tormento alábelo bendito sea el señor Jesús coma a su tiempo y coma moderadamente hay que comer de la gracia a Dios y diga el señor la meta en plaza no permita que yo vaya a tragar esto a toda velocidad y después me como otro plato más grande que el que tengo aquí al frente oré a Dios porque esta carne el sentir de la carne es muerte y a la carne le gusta comer en exceso y el diablo que es más glotón todavía que está al lado velando pues ayuda sea bendito el señor es decir que usted ve Timoteo se enfermaba Pablo en una ocasión habla de fue a los gálatas a predicarse y sentía afección en su cuerpo hermanitos que él dice que los dejó enfermos en lugares y se fue que si que ocurría el diablo ataca a todo el mundo a todo el mundo ahora ¿cuál era la actitud de la iglesia apostólica en cuanto a eso? Efesios Santiago 5.14 ¿hay algún enfermo entre vosotros? pregunta el apóstol Santiago esa pregunta le muestra a ustedes claramente que él sabe que los hermanos se enfermaban si no lo va a hacer tan torpe que va a preguntar eso ¿hay algún enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia dice que ni siquiera dice llámeme a mí que soy apóstol o a Pedro que es aún más grande no llame a los ancianos con los ancianos daba y soblaba para poner un diablo derrotado bajo los pies de ellos llame a los ancianos de la iglesia oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera pecado le serán perdonado mire la medicina de la iglesia apostólica se enfermó llama a los ancianos no habla de médico ni de curandero ni de milagrero ni de brujero de ninguna clase a los ancianos gente madura espiritualmente gente de fe gente firme en el Señor en la iglesia todas las iglesias hay ese tipo de anciano no es anciano porque tenga 80 años es porque es maduro espiritualmente sea bendito el Señor Jesús llame a los ancianos de la iglesia ni siquiera le dijo llama a los apóstoles apóstoles estaban muy ocupados en la palabra en la oración en cuenta evangelización arriba y abajo con los ancianos de la iglesia es suficiente eso está hecho ya en la cruz ya eso fue obrado en la cruz y habla de unción con aceite y oración de fe y el Cristo también dijo y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán dice que hay varias formas de administrar la sanidad poner las manos ungir con aceite pero lo decisivo es la oración de fe porque el dice la oración de fe sana al enfermo no dice que el aceite sana ni la mano sana la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta alabanza hacia su nombre y así que el que directamente hace la obra es el Señor es el que ministra la sanidad a su pueblo gloria al nombre de Jesucristo ¿cuántos pueden creer en eso? no es fácil alabe lo que le ama no es fácil pero es posible porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo que pasa que cuando el creyente está a medias en el Señor el diablo le es fácil meterle miedo cuando no está firme en la oración firme en el ayuno en la palabra en la iglesia en el testimonio son cinco fundamentos ¿cuál más grande? cuando no está firme en esos fundamentos tan decisivos se debilita espiritualmente y ahí es donde el diablo sabe que cualquier dolorcito la amedrenta que muere el diablo es un experto en sus intrigas y convenciendo convence a cualquiera a Juan el Bautista le metió una duda en la cárcel imagínate si a Juan le metió una duda un profeta de Dios del calibre de Juan y lo hizo enviando a preguntarle a Jesús ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? a cualquiera le pone duda y temor pero si usted está firme en el espíritu cuando sienta la duda y siente el temor se para firme gloria al nombre de Dios hay poder en Jesús Cristo quiere decir que es una lucha una guerra y vienen enfermedades y nos atacan más bien digamos síntomas ahora de usted depende que el síntoma se vuelve enfermedad o que el síntoma desaparezca él no tiene derecho a poner una enfermedad el Cristo crucificó toda maldición en la cruz toda maldición fue crucificada en la cruz toda eso es claro y está en la Biblia nosotros somos libres por la fe en Jesucristo no enviaré sobre ti plagas dijo el Señor es como decir no permitirá el diablo que te ponga plagas pues entonces ¿qué es lo que pasa? porque hay tanta enfermedad bueno nos ataca viene síntoma ahí que usted tiene que pelear y no aceptar el síntoma y no creerlo y reprenderlo y atacarlo y si el asunto persiste métase en ayuno y haga lo que tenga que hacer pero pelea la batalla hasta que tenga la victoria cuando el diablo atacó a Job Job capítulo 2 verso 7 y le puso aquella sarna maligna una enfermedad que le da a los perros y Job se pulvió de arriba abajo y la Biblia dice que Dios encontraba a Job perfecto delante de él al diablo se lo dijo cuando el diablo se coló por allá arriba junto con los ángeles y apareció allá arriba y los ángeles iban viajando para el trono de Dios y el diablo iba en medio de ellos y no se había dado cuenta de que aquel pájaro iba con ellos pero cuando llegó el señor el señor le dijo Satanás ¿de dónde viene muchachito? vengo de rondar la tierra dijo dando vueltas siempre con todo su secuacia y el señor el señor le dijo ¿has visto a mi siervo Job? fíjense como Dios se goza en tirarle en la cara al diablo la sinceridad de sus hijos ¿has visto a mi siervo Job? que en todo me obedece y es perfecto no como tú cabezón desobediente rebelde alabado sea Dios hay poder en Jesucristo y se dio el diablo tiró su trama tiró su trama ah sí porque le ha puesto un cerco que no hay quien pase y lo ha enriquecido y lo ha llenado de bendiciones pero permíteme que yo le haga cualquier cosita para que te haga cuate de blasfema y ahí provocó la prueba Dios le dijo tócale la carne verás como me sigue a la mano y si que ustedes no se atribuilen cuando vengan pruebas y luchas no, no, no párese firme y glorifique a Dios y honre a Dios y muestre que usted es varón o varona de Dios que es más tiene más poder que todos los demonios juntos hijo que no tenía las promesas de nosotros ni tenía una redención ya obrada en la cruz ni un redentor sino una fe solamente en el Dios que amaba se paró firme y fíjese que dice en una ocasión cuando la lucha estaba tremenda y la mujer le dijo blasfema ese Dios y muérete y le mató el diablo a los hijos cosa terrible y tormentas destruyeron las propiedades y los amigos dijeron porque tú eres un pecador algo malo tú has hecho ¿cómo te pasa eso? Job despreciado por todo el mundo y podrida la carne rascándose desesperado miró para arriba y dijo aunque me matar es esperar en ti y nosotros que tenemos a Cristo hermano ¿cuánto más podemos decir? nosotros que tenemos a Cristo ¿cuánto más podemos creer? sea bendito el Señor Jesucristo alabado sea Jesús vienen dolencias, vienen enfermedades llame a los ancianos de la iglesia que le unjan con aceite que oren sobre usted que reprendan eso en el nombre de Jesucristo y la oración de fe sana llámese como se llame si es cáncer el médico no puede si es el SIDA menos artritis te dicen cortisona para que te alivie el dolor porque no se puede curar así me dijeron a mí cuando me dio artritis si es asma incurable si es Parkinson incurable si es una epilepsia incurable píldora para que no te dé la convulsión todo el día pero el Señor dice en su palabra pero por cuya herida fuisteis sanado y la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta sea bendito el nombre de Jesucristo marco capítulo 16 verso 15 marco 16 verso 15 gloria a Dios aleluya marcos 16 verso 15 fíjense que esa es la gran comisión como llamamos nosotros los creyentes pero más que una gran comisión nos muestra a nosotros la provisión de salud que Jesucristo dejó en la iglesia para sus hijos y les dijo ir por todo el mundo predicate el evangelio a todas criaturas el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creyeren estas señales seguirán a mi iglesia en palabra clara en mi iglesia habrá estas señales gloria sea Dios en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas fíjense en mi nombre echarán fuera demonios y que es la enfermedad Cristo dijo y va por todas partes haciendo bien y sanando todos los oprimidos del diablo la enfermedad la define la biblia como opresión de satanás y en mi nombre echarán fuera demonios os he dado poder dijo en una ocasión sobre todo poder del enemigo y dijo hollarán serpientes y escorpiones y nos dañarán nos le pararíamos encima al diablo no puede hacer nada quitarán serpientes si bebieran cosas mortíferas no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán no hay alternativa hay una declaración clara clara de que sanarán no está prometiendo que sanarán instantáneamente eso puede ocurrir como ocurre tan frecuentemente que el milagro sea instantáneo pero la promesa clara es sanarán es decir que si usted le ora a usted declarase sano y aunque venga el síntoma siga hablando fe y sano y moviéndose como sano y actuando como sano gritándole al diablo en la cara es un mentiroso y lo tengo bajo mis pies aunque haya el síntoma que haya si fuera por síntoma yo habría ocasión y habría estado meses sin predicar si hubiera sido por síntoma pero nada lo que creemos tenemos y no es por vista que andamos es por fe no es lo que veo es lo que creo lo que estoy seguro que lo tengo y Dios no falla en manifestarlo Dios no falla en manifestarlo bendito sea el Señor pero fíjense la provisión que el Señor dejó en la iglesia para salud de su pueblo en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán le dice a apostólica ¿sabía eso? los que se vieron directamente de él pero Santiago dijo hay algún enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia ungirle con aceite para ungirle con aceite hay que poner las manos en medida que le van a estirar el aceite así de lejos es decir que al ungirlo con aceite viene la imposición de manos al mismo tiempo la oración de fe sana al enfermo el Señor lo levanta es decir ellos enseñaban lo que aprendieron directamente de Jesucristo sea bendito el Señor Jesús Lucas capítulo 9 gloria a Dios ahora fíjense la importancia que le da el Señor al asunto de la sanidad divina la importancia que le da Lucas capítulo 9 verso 1 y juntando a sus 12 discípulos le dio poder sobre todo a los demonios y que sanasen enfermedades los envió a que predicasen el reino de Dios y sanasen a los enfermos dice que esa es la total liberación que el Señor compró en la cruz él crucificó toda maldición yo no critico a nadie no juzgo a nadie pero todo el que a Dios hayamos a predicar es un deber que tiene que hablar por los enfermos hay que se enoje conmigo cuando digo eso pero no se enoje sonríe así que el Señor le ama es un deber porque Cristo lo escribió aquí aquí está a los apóstoles los llamó y le dijo vayan anuncien la palabra pero sanen los enfermos entonces el llamado cambió ahora ahora distinto o es el mismo asunto ahora es un Cristo nuevo que ahora no le importa que la gente se sane deseo que estéis en salud entonces cómo se van a sanar si no se obra por ello cuando la nación de fe es la medicina grande y su palabra es la iglesia él quiere que su pueblo esté sano sano ¿qué pasó cuando el pueblo israel salió de Egipto? fíjense que en Egipto habían estado esclavos más de 400 años ¿cómo estaría el enfermo ahí? gente trabajando todos los días día y noche como esclavos ahí estaría el enfermo imagínense por el montón pero cuando salieron hacia la tierra prometida obedecieron a Dios y mataron su cordero aquella noche y comieron la carne del cordero y derramaron la sangre sobre los dinteres de las puertas de las casas al otro día dice la Biblia que el Señor los sacó y los llenó de oro y de plata y no había ni uno solo enfermo en medio de las tribus eran más de 2 millones de personas y fíjense lo que dice ni uno enfermo en medio de las tribus Salmo 105 verso 37 y como el Señor hizo ese milagro tuvo que sanar miles y miles y miles y miles de personas para sacarlos sanos a todos hacia la tierra prometida ¿cómo hizo ese milagro? lo dice la Biblia Salmo 107 verso 19 dice que ellos clamaron a Dios en su angustia y Él envió su palabra y los sanó y los libró de su aflicción sencillamente sacó un grito de allá de arriba para abajo y dijo sean senos se acabó no quedó ni un catarro de recuerdo ni un dolor de cabeza ni un dolor de estómago ni artritis ni diabetes que eso es más común hoy que respiran mi alma te alaba Jesús ni columnas vertebrales afectadas nada todo el mundo nuevo y para adelante a marchar por el desierto hacia la tierra prometida dice que la perfecta voluntad de Dios es que todos sus hijos estén sanos y cuando ellos se metieron en la perfecta voluntad de Dios fíjense que lo que hicieron era algo simbólico de lo que tendríamos nosotros hoy en día mataron un cordero eso es tipo de la muerte de Jesucristo en la cruz derramaron su sangre tipo de la sangre de Cristo que nos dio vida comieron el cuerpo del cordero que dice que en el cuerpo de Jesucristo también se compró salud para el pueblo todo lo que hicieron en la cruz simbólicamente lo hicieron ellos con un cordero al otro día el Señor lo sanó a todos hoy en día no es matar un cordero Dios sacrificó su propio cordero esa salud es nuestra hay que pelear por eso porque hay un ladrón que no lo quiere robar hay un intruso que se quiere meter en todo lo que Dios nos ha dado ya y no lo quiere robar y pisotear y no tenemos que andar en guerra contra ese intruso pero con la seguridad de que tenemos autoridad total sobre él de que Dios prometió que lo pondría bajo nuestros pies sea bendito el nombre de Jesucristo por lo tanto no teman y se amedrenten que el Señor nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vamos si pelee la buena batalla de la fe y haga pedazos las obras del diablo donde quiera que se muera sea bendito el nombre de Jesucristo mi alma te alaba Lucas capítulo 10 verso 9 esta parte es importante traerla porque hay gente que usted le habla a eso de los apóstoles y dice ah se suben los apóstoles se cree que los apóstoles eran dioses hombrecitos igual que nosotros llenos de debilidades y fraqueza igualito que nosotros a un Pedro en pleno ministerio cuando estaba con los gentiles comiéndose todo lo que le gustaba con ellos apareciera un judío y se echó a un lado y despreció a los gentiles mire que es la hipocresía un hombre del calibre espiritual de Pedro y Pablo que no se le callaba a nadie le llamó la atención delante de todo el mundo y como es eso que tú te comías hasta los clavos con los gentiles y ahora los desprecian porque vienen los judíos hipócritas pobre Pedro para ser la vergüenza de su vida quiere decir que aún en los apóstoles había fallas eran hombres débiles y flacos como todos nosotros pero estaban llenos del espíritu de Dios y podían fallar porque tiraban al piso y tiraban delante de Dios y seguían adelante con más fuerza que nunca bendito el Señor Jesucristo así que lo que hizo con los doce es para todos los creyentes pero la prueba grande está aquí Lucas 10 en el verso 1 dice primeramente dice después de esas cosas señaló otros 70 los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar donde él había de ir 70 que iban en lugar de él esos eran apóstoles eran discípulos discípulos no dicen ni que ministerio tenían gente ungida por él para sanar y para predicar y en el verso 5 dice en cualquier casa donde entréis anunciarle paz sea a esta casa si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él si no volverá a vosotros posad en esa misma casa comiendo y bebiendo lo que os dieren el obrero es digno de su salario y el verso 9 dice y sanad a los enfermos que en ella hubiere y decirles ha llegado a vosotros el reino de Dios igual que si hubieran sido los doce apóstoles anunciar el reino de Dios y sane los enfermos ellos iban y ungían con aceite a la gente ponían las manos oraban el gesto escuchó de papá se ha glorificado el nombre de Dios el que sale es él nosotros hacemos nuestra pequeña parte lo otro es cuestión de Dios no tenga miedo usted cuando el diablo le diga no se sana dígale se sana el que no te sale es tú que estás podrido al amado sea Dios te haga su parte no tenga temor ni se sienta titubeante porque si no se sana que dirán que digan lo que le dé la gana preocúpese de eso haga su parte es el reto que Dios sabe lo que hace sea bendito Señor Jesucristo pero cuando empezamos a ser nuestra parte Dios empieza a obrar y a acrecentar día a día su bendición cuando yo me convertí y Dios me bautizó con el Espíritu Santo sentí el toque de Dios donar por los enfermos tenía más miedo que otra cosa recuerdo la primera vez que en una iglesita muy pequeña en un campo por ellos por los enfermos el diablo me hablaba pero mire en una forma tan tremenda que yo temblaba y si no se sanan qué vergüenza y si no se sanan avergonzate a Jesucristo fíjense como los hagas que lo duro que es para mí avergonzado al Señor se avergüenza qué avergüenza para el Evangelio qué le importa al diablo pero es un listo pero llore con temor y temblor pero ore aunque esté temblando ore aunque esté a punto de morirse de repente del miedo ore con miedo y con todo al amado sea Dios que Dios se ocupa de ser gente si Pablo mismo lo dice Pablo dice vine con temor y temblor pero con demostraciones de poder y de espíritu él mismo sentía temor si eso es natural de esta carne mala que tenemos nosotros gloria a Dios que pronto soltamos esto al amado sea no te están a punto de soltar esto de soltar esto gracias Señor bendito tu nombre aún a punto de soltar esto por algo eterno inmortal y yo recuerdo que esa noche cuando llore vino una hermanita que le iban a operar de las amígdalas amígdalas podridas horribles y eso era un fin de semana y ahí sobre el martes dos o tres días más tarde lo operaban y cuando hicimos la oración por los enfermos ella sintió cuando le pasaron como una navaja por la garganta y le fueron cortando y cuando terminó la oración ella tragó y la garganta estaba nueva y pasó llorando bañar lágrimas testificar me operaron sentí la navaja cuando me cortaron las amígdalas no siento nada estoy nueva yo respire hondo y dije ay gracias papá tú sabes que estaba a punto de morirme mi alma te alaba Jesús pero de ahí adelante Dios demostró que para que la unción aumentara y mi confianza aumentara yo orara diariamente por los enfermos lo más que pudiera yo dije amén me metí en los hospitales hay una ciudad cerca donde yo vivo yo vivo un pueblo pequeño pero hay cerca de una ciudad grandísima ciudad de Recibo a 15 minutos yo me iba ahí y a la una estaba en el hospital municipal y ahí pesaba cama por cama orar por los enfermos uno por uno y ahí y ahí y soltarlo a que aceptaran a Cristo montones aceptaban al Señor y montones se sanaban no me votaron por milagros de Dios porque hubo gente que lo oré y vomitaron todo y bañaron el piso y suciaron todo aquí hay una tajera y yo estoy y aquí me sacan a punta pie yo mismo y esa gente sana alabando a Dios en la cama y cuando llegaba a las dos de la tarde que sacaban las visitas me decían que me tenía que ir y me decía ya mismo me voy y seguía orando hasta que no acababa no me iba y ya me dejaban por incorregible cuando está Dios con uno todo todas las puertas se abren y de ahí yo terminaba y salía corriendo para el hospital de distrito y allá me metía cama por cama los enfermos sea bendito no me Jesucristo ahí yo fui viendo gente sanarse gente sanarse gente convertirse y mi fe iba aumentando y mi confianza aumentando y en mi pueblo yo me metía en las casas gente que que me daban noticias que estaban enfermos y le hablaba de Cristo y le hablaba por ellos se sanaban y me lo llevaba para la iglesia gloria al nombre de Jesucristo ahí en esa forma era el entrenamiento día a día día a día una ley que habla mucho en el mundo de la ley del uso y el desuso lo que usted deja de usar se atrofia pero lo que usted usa cada día va tomando más fuerza bendito el nombre de Jesucristo si usted se lastima un brazo y viene y se lo enyesa se lo tiene dos meses enyesado cuando se quita el yeso no lo puede ni mover según lo usando poco a poco va a recuperar así es todo todo toda verdad es paralela según esa verdad funciona en lo material funciona igualmente en lo espiritual usted tiene que usar los dones que Dios ha puesto en usted si lo tiene dormido despiértelo es tiempo que despierte ya hay que usar lo que Dios nos ha dado y entonces va la unción tomando más fuerza Dios mismo va dándole fuerza si en lo poco somos fiel entonces Él nos va dando más si en lo poco usted no es fiel para qué le va a dar más Dios nos dice un necio Dios es más listo que todos los diablitos eso y mira que los diablos son listos Dios sabe muy bien probarnos y movernos a su paso que sí que por años estuve yo moviéndome casa por casa en los hospitales habitación por habitación en las cárceles yo tenía culto todos los martes en una cárcel ahí en esa ciudad de Lesiva eso era una guerra porque yo primero llegaba a la cárcel temprano y el director me dejaba ir por cada una de las habitaciones había una habitación muy grande y ahí había muchas camas y ahí habían 40 o 50 presos en cada habitación entonces yo iba cama por cama hablándole a ellos e invitándoles al culto que eran en una sala especial pero ahí mismo el que estaba enfermo le duraba y a veces llegaba y había locos arrematados encerrados en habitaciones solo nadie se te iba a entrar yo decía déjeme entrar ahí ¡Gracias! I'm glad that it's all it is, I am glad that it's all it is You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets You know me the way I am, and I know the real you And that's what makes our home of love so special I always thought that I may, I would fall in love with But I'm so be my best friend, I am glad that it's all it is, I am glad that it's all it is You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets You know me the way I am, and I know the real you And that's what makes our home of love so special You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets You know me the way I am, and I know the real you And that's what makes our home of love so special You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets